Viajeros 3.0 Un viaje por Colombia a través de la tecnología. Un nuevo viaje inicia hoy desde el Pacífico colombiano. Comienza una travesía por una región llena de color y contrastes. En esta oportunidad, de la mano de Viviana Dávila y Ricardo Guzmán, descubriremos la historia de un lugar que brilla por la calidez de su gente y que atrae por la riqueza de sus tierras. Los llaman la perla negra del Pacífico. Nuestro viaje nos conecta hoy desde Quibdó, la capital del Chucó. Hola viajeros 3.0, los saludamos desde 2008. El Chocó es una región hermosa, muy rica en muchas cosas, como ya están viendo los ríos. Es una región que la gente viene y la visita y se queda enamorada de ella. Y la gente de acá del Chocó también es muy linda, muy amable. Ay, Quibdó, ciudad acogedora, que quiere a toda su gente, la que llega. Su gente ha luchado por salir adelante, por progresar. Gente trabajadora, es acogedora, es... Los chocanos somos gente bien, de verdad que sí. Es una relación inacta que tenemos nosotros con este hermoso río. Es tiempo de verano, ahora en enero. Ay, Dios mío. Se pone esta playa toda hasta acá y se llena de gente. Así, por cantidad, gozando del sol, del agua clara, de la frescura y sabroso. Tutunendo es espectacular. Ríos para nadar, muy bonitos. Tenemos en Bebaramá, también son ríos maravillosos. Bebará, un agua cristalina, porque conozco por todo eso por allá. Y no, tenemos muchos ríos para bañar y pasear. Los recursos obtenidos de ríos y tierras son la base de esta economía. Son el motor de la gente chocuana, siempre dispuesta a ayudar. Estamos en el Chocó y vamos a ver aquí la zona. Las experiencias que tienen los estudiantes, los profes, los padres, la familia, pero también para mostrarles a ustedes por qué deben visitar esta bella región. Las aguas de la Trato esperan mañana nuestros viajeros para un recorrido un punto distante de Quibdó. Nuestros viajeros 3.0 parten para las Mercedes, un corregimiento a una hora de Quibdó. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? 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 Antes de las seis y media llego al puerto. Ya nos venimos, ahí nos reunimos con las compañeras. Yo soy la que primero me quedo de la sede. Y están mis alumnos pendientes y ahí comienza mi día laboral. Hasta allí llegaron nuestros viajeros 3.0 para ver cómo, en medio de una zona con difíciles condiciones, los computadores han logrado un cambio significativo en la forma de aprender. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bendito sea el Señor. ¿Cómo te vio en el fin de semana? Bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién quiere leer? Una vez me regalaron una camisa y salí a jugar. En esta zona no hay energía. Entonces los niños no tenían idea de los computadores. Una OIM vino y instaló esos paneles solar y nos dotaron con unos computadores. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se dice buque? Porque están aprendiendo en inglés. ¿Cómo se dice? Buque. 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 Son cinco paneles solares y con esa energía utilizamos los computadores. Ahí nos toca cada una repartirnos o realizar un horario para que los niños puedan entrar a clases de tecnología o de utilizar las TIN. Los grandes entran a internet, hacen tareas de investigación en internet, bajan programas, ya los de tercero, cuarto y quinto, que ya están más avanzaditos. Es como enseñar a los niños a, puede ser matemática, español, sociales, naturales, todas las áreas que damos aquí en la básica primaria. Estos computadores nos han permitido retenerlos a ellos en los salones de clase. Que ellos no se vayan de la escuela. Sí, que lo piden a ella. Y a tú. Pero con las manos. La vida va a otro ritmo en las Mercedes. Pero esta nueva generación conectada ya piensa en que hay un mundo más allá de lo que siempre han visto. Entonces, son muchos beneficios para ellos porque ya saben entrar a internet para comunicarse con otras personas. A mí el computador me sirve para aprender, a escribir mi nombre. Del libro lo pasemos al computador. El teclado, el mouse. Yo en internet veo mis fotos. Y ahí los ponen a ver películas. Busco juegos y a veces chateo y otras cosas más. Y son muy gomosos. Quieren estar trabajando siempre. Después del descanso maestra trabajemos con los computadores. Ah, bueno, ahorita pues trabajamos con ellos. Y de verdad que es una forma de retenerlo. A ellos les fascina. A ellos les gusta. Termina la visita de los viajeros 3.0 a las Mercedes. El atrato nos lleva de nuevo a Quito. Allí, un personaje muy especial y que conoce como ninguno la región y sus contrastes, nos contará su visión de esta hermosa zona del país. ¿Sabes cuándo empezó la iniciativa Computadores para educar su gestión en Colombia para llevar tecnología a todas las regiones del país? No olvides conectarte con Viajeros 3.0 a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Facebook e Instagram como Canal 13 con la primera E con un 3. También a través de nuestro hashtag numeral Viajeros 3.0. ¡Ya regresamos! Computadores para educar inició su gestión en Colombia para llevar tecnología a todas las regiones del país el 15 de marzo de 2001. En Quito, Chocó también estamos conectados con Viajeros 3.0. Soy Obdulio Mena Palacios. Nació en el departamento del Chocó, municipio de Nuquí, en la hermosa costa del Pacífico colombiano. Una zona rica en biodiversidad, donde hemos heredado una riqueza inmensa de las comunidades indígenas. Los Chocóes, los Baunán y la rama de los Embera. Nos encontramos con dos grandes ríos. El Atrato, que es uno de los que vierte más aguas por segundo al océano. Tenemos el San Juan en la zona, que también lleva esa cuenta con el mismo nombre. Y Quibdó, el Dó significa pueblo a orillas del río. De las fortalezas que tenemos grandes y que podemos potencializar a futuro, es precisamente la riqueza hídrica. Aquí en la sede urbana, donde está el número más grande de estudiantes, en el Colegio Clarea atendemos 650 estudiantes. Las instituciones educativas tienen una página web, es como la carta de navegación para los procesos pedagógicos. En tiempo real, los profesores suben sus notas o los procesos de los estudiantes, ellos pueden revisar cómo van. Los padres de familia, que les hemos dado sus claves, ellos pueden también acceder y revisar la situación de sus estudiantes. La experiencia de Obdulio Mena en el Chocó es tan significativa como muchas en Colombia. Hagamos una pausa en este viaje, para conocer cómo estas iniciativas también pueden hacer parte del día a día en otros países. Mejorar la calidad educativa a través de la apropiación de las tecnologías y el aprovechamiento de contenidos y aplicaciones digitales, ha sido una de las promesas del programa Computadores para Educar. Computadores para Educar es un programa que efectivamente, reitero, cierra brechas, mejora la calidad de la educación en Colombia y nuestra prioridad es mejorar el servicio educativo en las escuelas más apartadas, más rurales, con población más vulnerable, porque nosotros queremos generar esa igualdad de oportunidades. Sus 12 años de experiencia llevando computadores y tablets y formando a docentes de todo el país para transformar los procesos de enseñanzas en las aulas de clase, han logrado captar la atención de promotores de la inclusión digital en países de todo el continente. Estoy encantada con la experiencia de venir a visitarlos y a conocer lo que están haciendo en el tema de inclusión de tecnologías en educación. Nuestra preocupación es una nueva educación para una nueva sociedad. Cómo modificamos, cómo enriquecemos la educación que le estamos brindando a nuestros niños para que sean ciudadanos del siglo XXI. El Aprendizaje en Línea es la apuesta de Uruguay para su sistema de educación pública. El programa se ha extendido a 11 departamentos y lo ha posicionado como uno de los países latinoamericanos que mejor aprovecha las tecnologías según el Foro Económico Mundial. Es un proyecto social y educativo porque la idea es que todos los niños del país reciban una XO, que es una laptop, para su uso exclusivo y en propiedad y se lo llevan a su hogar. Lo comparten con la familia y en las instituciones tienen conectividad gratuita. Se pueden integrar dentro del aula virtual todos los recursos humanos de la escuela. Yo le puedo dar acceso al profesor de educación física, por ejemplo, para que también suba materiales. Trabajamos dentro del proyecto de inglés. Inmediatamente lo que hice fue comunicarme con la maestra remota. Entonces ella desde Buenos Aires puede subir videos, juegos, todo lo que trabajamos en el día de la clase remota y eso va quedando todo en el aula virtual. La plataforma es como una clase que la maestra nos da, pero en la computadora. Cuando entramos tenemos varias carpetas, tenemos matemática, lengua, sociales, de todo tenemos. La escuela hoy ya no tiene que restringir a las aulas ni al tiempo escolar. El chico puede seguir aprendiendo en todo momento, en todo lugar. Y esas experiencias las tiene que rescatar el docente. La tecnología en un momento vuelve a ser invisible para que el maestro recupere su poder de lograr esos procesos educativos con sus alumnos. La tecnología es un recurso, entonces no deben de tener miedo. Los niños necesitan una constancia. Hoy la herramienta de las nuevas tecnologías ha transformado el mundo. Hoy los niños tienen mayores posibilidades de aprovechar esta herramienta para su crecimiento y desarrollo personal. De estar conectados a nivel de la institución, porque tenemos páginas web. También cambiamos los equipos de mesa, los computadores de mesa por portátiles. Los niños de hoy consideramos que vienen como con el chip. O sea, las nuevas tecnologías los mueven. Aceder a ellos, hoy tienen su cuenta de Twitter, de Facebook, cosa que ni yo apenas tengo correo electrónico. Entonces es algo interesante que ha transformado de alguna manera la manera de enseñar o al menos la forma de acceder a la información. Entonces tenemos el programa de Chocó Digital, donde están unos kioscos digitales, donde tenemos unos programas inclusive donde los alumnos mismos le enseñan a los adultos mayores y a personas que no están en una educación formal a acceder a las nuevas tecnologías. Despedimos al profe Obdulio con la seguridad de que su visión de la tecnología y la región son claves para seguir construyendo las bases de esta sociedad conectada. ¿Sabes cuándo empezó la iniciativa Computadores para educar su gestión en Colombia para llevar tecnología a todas las regiones del país? No olvides conectarte con Viajeros 3.0 a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Facebook e Instagram como Canal 13, con la primera E con un 3. También a través de nuestro hashtag numeral Viajeros 3.0. ¡Ya regresamos! En Colombia se han beneficiado más de 7 millones de niños que han recibido herramientas tecnológicas por parte del programa Computadores para educar. Hola Viajeros 3.0, los hablo desde Quito, Chocó. La institución educativa Antonio María Claret es una de las razones principales para venir al Chocó. Siendo yo estudiante, había una señora que vivía en una casa y entonces me dijo un día, mi hijo ¿por qué no viene y me le enseña a sumar a mi hijo? Y empecé con él y lo hice con tantas ganas, con tanto interés que logramos superar las dificultades que tenía el niño. Y desde ahí me di cuenta que esa era mi profesión. Cogemos el alicate, lo apretamos aquí y vayan volviendo sin ningún problema. Lo primero que aprendimos fue acerca de cómo trabajaba cada circuito, lo que eran chips, estas pastillas de integrados y cómo iban acoplándose al unirse lo que iban formando. Entonces así íbamos formando los robots con cada implemento. Computadores para Educar vino y nos hizo un curso acá de robótica. Ellos nos traen las piezas, ellos nos las salían a regalar, pero eran muy poquitas, o sea nos traían dos o tres piecitas para que les diamos a los muchachos. El polo a tierra virtual, ya saben que hicimos el polo a tierra original porque se puede llamar así. Nosotros hicimos una insoladora. La insoladora es una cajita, creo que ustedes conocieron los escáneres de antes. Cogí uno de ellos y dije, bueno, pero este se puede adaptar como para quemar esos planos. Y entonces nosotros podemos empezar a trabajar en mejores condiciones para que los alumnos entiendan para dónde es que va la robótica. Empezamos a lo que pueden construir los robots. Empezamos con unos carritos que trabajaban perseguiendo, seguían la luz. Y otros que trabajaban con las baterías. La insoladora es una máquina que nos sirve para crear planos electrónicos. Y con eso nosotros podemos fabricar los robots desde acá, de nuestra región, desde aquí mismo en nuestra institución. Nosotros si hay cosas que estamos agradecidos es de computadores para educar, porque en esa parte no nos han fallado para nada. Ring Link es una herramienta que sirve para crear fotos interactivas. Su uso es muy sencillo. Permite agregar a las imágenes botones para activar música, videos, enlaces y todo tipo de contenido. Internet Archive es una biblioteca digital con recursos multimedia para ver en línea o descargar sobre cualquier tema. Este sitio cuenta con una máquina del tiempo virtual, en la que es posible ver el aspecto que tenían miles de sitios web hace unos años. Storyfy es un sitio web que permite crear historias a través de recursos presentes en las redes sociales, como tweets, videos de YouTube, enlaces de sitios web, estados públicos de Facebook o fotos de Clicker o Instagram. TimeRime es una aplicación en línea que permite crear líneas de tiempo multimedia para compartirlas con otros usuarios. Las líneas de tiempo se pueden llenar con contenidos propios o provenientes de otros sitios como YouTube o Google Maps. Ustream es una herramienta que permite retransmitir video en directo desde un computador o dispositivos móviles como tablets o teléfonos inteligentes. Cuenta con diferentes canales para distinguir los tipos de contenido que se presentan y que la gente los encuentre más fácil. Del Chocó aprendimos que su gente le ha apostado a la tecnología para superar dificultades y mostrarse al mundo. La tecnología transforma, la tecnología socializa y la tecnología en Chocó nos ayuda a la investigación. Son recursos que nos hacen más llevadero nuestro trabajo en el aula de clase. Es lo mejor porque sin ella todavía estaríamos en pañales. Ya no nos sentimos tan distantes de la realidad. En Chocó se aprende a apreciar el amor de la gente por su tierra. Siempre me hace falta mi terruño y siempre estoy aquí, me gusta trabajar con los niños, servirle a los de mi pueblo. Es un río hermoso, tiene unas playas hermosas. Pues no es que sea más rápido, pero por lo menos da la satisfacción de que uno se ventea sabroso. Son las enseñanzas de un pueblo alegre, con ganas de salir adelante. Desde Quibdó Chocó también estamos conectados con Viajeros 3.0. Música ¿Quién dijo afuera? ¡Oh! Está grabado. ¡Gracias!